Música A nadie con mi amor, amarte luego Es un sacrificio que llevo en el amor Tú te aprovechas porque sabes que te quiero Y te agradezco porque sabes que te adoro Desde una vez te rogué, ya me decía que robó Y desde entonces, para mí yo lo he llevado De no robarle a nadie con mi amor Música A nadie con mi amor, amarte luego Es un sacrificio que llevo en el amor Tú te aprovechas porque sabes que te quiero Y te aprovechas porque sabes que te adoro Desde una vez te rogué, ya me decía que robó Y desde entonces, para mí yo lo he llevado De no robarle a nadie con mi amor Música Música